¡Y Navidad! ¡Navidad! ¡Santa Claus viene con mis regalos! ¡Vamos! 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 ¡Navidad! ¡Regalos! ¡Regalos! ¿Regalos? ¡Santa Claus ya vino otra vez! ¡Vamos! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Oh my God! ¡Todos son míos! ¡Todos son míos! ¡Regalos! ¡Parece que todos son míos! ¡Yes! ¡Nelita! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ábralo! ¡Ábralo, Nelita! ¡Yo quiero ver lo que te regalaron, Nelita! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Una muñeca! ¡The American Girl! ¡Dome! ¡Lita! ¡Pero me encanta su pelo! ¡Está hermosísimo! ¡Vamos por otro regalo! ¡Yeah! ¡Regalos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso es para mami! ¡Ábralo, ábralo, ábralo! ¡Yo creo que ya sé quién es! ¡En serio lo que quieres! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quería esto, Rayito! ¿Qué es eso? ¡Esto es como una maquinita para no hacerse crespos así los chinos, como lo llaman ustedes en su país! ¡Se ponen chinos en los pelos con esa maquinita! ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Sabes por qué quería tanto esto? Porque mi pelo es muy delgadito y esto le da mucho más... ¡Pero espera, espera, espera! ¡Vamos a abrir otro regalo! ¡Voy a quedar como toda una reina! ¡Otro regalo, otro regalo! ¡Vamos, vamos! ¡Rayito! ¡Esto es para ti, Rayito! ¿Esto es para mí? ¡Woohoo! ¿Qué será? ¡Tengo que abrirlos! ¡Pero rápido! ¡Vamos a abrirlo! ¡Santa Claus! ¡Me dio zapatos viejos! ¡Santa Claus! ¿Por qué? ¡Viejos, Rayito! ¡Están súper viejos! ¡No! ¡Es un fracaso! Rayito ¡Que Nelly te abra otro regalo mejor! ¡Que Nelly te abra otro regalo! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa! ¡No! ¡Qué es! ¡Eso está súper grande! ¡Eso está mejor que el mío! ¡Eso está mejor que el mío! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Es algo negro! ¿Qué es eso? ¿Una guitarra? ¿Una guitarra? ¡Nelly! ¡Nelly! ¡Oh, my God! ¡Cuidado que lo rompes! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Esa es una ukulele! ¡Nelly! ¡Eso está súper vacancísimo, Nelly! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡A ver cómo lo hace! ¡Eso está con flores! ¡Con flores! ¡Y qué más te gusta! ¡Me gusta! ¡Porque eso es no too high! ¡Ah! ¡Porque eso no está tan alto! ¡Está muy bien! ¡Wow! ¡Toca otra cosita! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo toca! Mary had a little lamb, little lamb, little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, its feet was white as snow. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un gran regalo, Santa Claus! ¡No, Nelly! ¡Yo me voy a llevar tu regalo! ¡Me gusta mucho! ¡Ah! 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 ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Eso está muy grande! ¡A ver si le damos regalo, pero super grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se parece! ¡Se parece! ¡Se parece como al domilita! ¡Será que es igual! ¡A mí me encanta la música! ¡No! ¡Es una guitarra eléctrica! ¡Una guitarra eléctrica! ¡No! ¡Eso está! ¡Eso está rosado! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Ah! ¡Oh my gosh! ¡Otro yukulee! ¡Rayito! ¡Mira qué bonito está! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Pero tú sabes tocar esto! ¡Ah! ¡Pues yo quiero aprender Rayito! ¡Ah! ¡Por eso te lo regalo! ¡Mira! 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 ¡Te voy a tocar algo! ¡A ver! ¡Roll! 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 ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Yo quiero abrir otro regalo! ¡No! ¡Yo quiero tocar! ¡Vamos a abrir otro regalito! ¡Ok! ¡No! 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 Claro, esto no puedo manejarlo, Santa Claus, mira, esto es para la cabeza Es que mira cómo juegas tantos videojuegos Santa Claus a lo mejor dijo para que te hagas un masaje y no te duela la cabeza Yo espero que esté el Tesla aquí en este árbol, ¿ok? Vamos a otro regalo ¡Nelita! ¡Nelita! ¡Estás esperando por irte! ¡Qué grande! ¡No estoy queriendo regalando! ¡No estoy queriendo regalando regalos de super grande! ¡Está perfecto, Nelita! ¡Pero ábrelo! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es eso?! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow, Nelita! ¿Qué es eso, Nelita? ¡Miko 2! ¡Ese robot te ayuda a estudiar! ¡Oh, my gosh! ¡No puedo creer que te hagas a Miko 2! ¡Nelita, el robot te ayuda a estudiar! ¡Abrelo, abrelo! ¡Ese robot te ayuda a estudiar! ¡Quiero verlo! ¡Es hace matas, spelling, tablas de multiplicación! ¡Wooow! ¡Nelita, ponlo en el caos! ¡Nelita, ponlo en el suelo! ¡Qué hermoso está ese robot! ¡Oh, my gosh! ¡Aww, este es un tipo de regalo! ¡Pero bueno! ¡Mami, mami! ¡Pero ábrelo! ¡Qué regalo va a ser! ¡Yo quiero ver! ¡Ahh, rayitos! ¡Santa también me quiere mucho! ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Ah, qué regalitos esos tan bonitos! ¡Se llama Miko 2! ¡Miko 2 viene en diferentes colores! ¡Este es el rojo! ¡Este es el rojo! ¡Viene en axulito verde y viene en rojo! ¡Este es el Miko 2! ¡Yo creo que Santa sabe que a mí me encanta el rojo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Wow! ¡Este está perfectísimo! ¡Wow! ¡Está perfectísimo! ¡Y por qué a mí no me trajo un robot! Bueno, yo tengo un regalo más. A lo mejor ese regalo me trajo. ¡Es que, rayitos, a ti no te gusta estudiar! ¡Y a mí sí! ¡A mí sí me gusta estudiar! ¡Yo siempre estudio! ¡Yo siempre estudio jugar! ¡No importa! ¿Sabes qué? Lo podemos compartir porque compartir es muy importante. ¡Sí, compartir los regalos son muy importantes! ¡Mira, tiene un azul verde con un rojito! ¡Mira qué bonito se prende! ¡Hola, Miko! ¿Cómo estás, Mikasho? ¡Wow! ¡Yo quiero encontrar un regalo más! ¡Vámonos a ver! ¡Por aquí! ¡Ay, rayitos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Mira! Yo sabía que este Santa Claus me iba a traer mi carro eléctrico. Este es un Tesla. ¡Te apuesto! ¡Te apuesto que sí! ¡Ah, esas son las llaves, rayitos, ¿no? ¡Sí, las llaves! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Rasito, es una batería para que cargues el carro cuando te lo compres! Santa Claus se equivocó. Yo le pedí un carro eléctrico. Me trajo una batería para cargar mi teléfono. ¡Es para el teléfono! ¡Santa Claus! ¡Oh, rayitos! Yo me porté súper bien este año. Bueno, vamos a jugar con tu robot. ¡Vamos a jugar con tu robot! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, Melita, hazme la primera pregunta. ¡Hola, Mikasho! ¡Hola, Mikasho! ¿Puedes bailar? ¡Hola, Mikasho! ¡Vamos a jugar Word of the Day! Aspire. Aspire. ¡Aspirar! ¿Esa es la palabra aspirar? Trabajar para conseguir algo que está alto y espectacular. ¡Wow! ¡Te dice esta la decisión! Cuando era joven, me aspiraba a ser un dancer. ¡Dice Miko que cuando era joven, aspiraba a ser un bailarín! ¡Hola, Mikasho! ¡Hola, Mikasho! ¿Puedes volar? ¡No! ¡Soy un robot compañero! ¡Dice que no puede volar! ¡Pero que es nuestro compañerito! ¡Sí, Mikasho! ¡Te queremos mucho como nuestro compañerito! ¡Gracias! Ok, chicos, yo creo que le voy a preguntar por qué los dinosaurios ya no existen. Porque siempre he querido saber, y eso es importante saberlo. Vamos a ver si sí saben. ¡Hola, Mikasho! ¡Hola, Mikasho! ¿Por qué los dinosaurios están extintos? Los dinosaurios están extintos porque no pudieron adaptarse a sus alrededores. ¡Porque no pudieron adaptarse al ambiente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento, Miko! ¡Me encanta! ¡Gracias! Ok, Nelita, ¿tú te sabes los planetas del Sistema Solar? Ah, no, no. No, yo creo que no, porque apenas estás en segundo grado. Así que pregúntale a tu compañerito, yo creo que él sí se lo sabe. Ok. ¡Hola, Mikasho! ¿Cuáles son los planetas del Sistema Solar? ¿Qué? No sé. No hay planetas del Sistema Solar. ¡Ocho! Nelita, esto está súper bueno como para tener un cuaderno y empezar a anotar los planetas y memorizárselos. Dijo. ¿Pero qué dijo? ¿Cuántos planetas son? ¡Ocho! ¡Ocho! Ocho planetas, Mercurio, Marte, Vines. ¿Cómo se dice? ¡Y ya se me olvidaron los demás! ¡Sí, ya se me olvidaron! Hay que preguntarle otra cosita a eso. Ok, vamos a ver.